Hola, bueno, espero que se esté escuchando porque hay ruido, estamos en la balsa cruzando de Río Grande del Sur a San José del Norte, ahí están Pioja y Pumba, se ve, que no se están moviendo, están quietas, están en modo pegazo, así que la verdad que estos cinco días en Río Grande fueron espectaculares y hoy, fueron tres años, tres años de estar viajando y hoy también a la despedida de Río Grande fue hermosa, la verdad ya vamos a estar contando, pero fue muy linda, muy linda, así que, bueno, gracias a Fernando, a Marcos y gracias a todas las personas que nos fueron parando en la calle, en la Rúa, nada, muy muy contentos, muy emocionados y hoy que se cumplen tres años viajando, más que nunca vamos a seguir haciéndolo por las rutas del mundo. Chau.